Y siempre es un gusto presentar a cantantes jóvenes que la vienen remando ya desde hace un tiempo y en este caso estamos con Santiago Fiuri desde la ciudad de Villa María porque si viene algo nuevo y queremos compartirlo con todos ustedes para que lo conozcan y para que por supuesto participen de lo que se viene próximamente a Villa María. Santiago, bienvenido a Activa. Hola Eli, ¿cómo va? ¿Cómo va tu colectiva de Activa? Muchas gracias por poder charlar un poco sobre lo que se viene en el teatro verde de la ciudad. Bueno, Santi, para la gente que te viene siguiendo por ahí ya te conocemos un poquito, bastante diría yo, porque la televisión te ha dado ese espacio gracias a La Voz Argentina donde pudimos conocerte, donde pudimos conocer también tu forma de cantar, tu forma de expresarte frente al público. Así que contanos un poquito cómo fue este espacio que te dieron en la televisión, cómo lo sentiste vos, cómo lo viviste y cómo te ayuda ahora para seguir con tu carrera también. Bueno, es una locura porque hace este fin de semana que pasó, vengo de cantar con un amigo de La Voz justamente, un amigo Marco Bolaivet, que él es el cocino, y juntos viajamos hasta Buenos Aires a cantar y eso es increíble, que fue el programa en que estamos en permanente con tanta gente de todo el país y que nos está queriendo escuchar, que nos está queriendo dar la oportunidad de cantar. Y bueno, estoy fascinado, fascinado, contento. Ahí estoy escuchando mi coniño, mi primera canción, mi primer ciclo. Son cosas realmente que uno no las imagina que van pasando y que me permiten soñar. Yo quiero que Activa esté en el Teatro Verde este viernes 22, así que voy a mandarle, si me permiten, ahí a la producción, su entrada de gentileza para que puedan venir a ver el show, a la producción, que te agradezco, Eli, que yo pasé por La Voz, que fui a representar mi ciudad, que quiero representar Córdoba. Bueno, yo tuve dos instancias muy pasajeras por el programa en Buenos Aires, pero tuve una repercusión muy grosa que dije, guau, guau, gracias a eso, viste, pude lanzar ahí mi canción y lanzar el disco que acaba de salir. Ahí está la etapa del disco, ahí está la etapa del disco. Excelente. Así que bueno, vamos a estar tocando con una banda particular, tomando un show muy lindo. Ya están a la venta las entradas, por si pueden venirse ese fin de acá pasar. No es este fin de de Pascua, de Semana Santa, sino el próximo. Y van a venir algunos amigos, hay sorpresas, hay sorpresas. Ah, muy bien. Me gusta eso que están viendo ahí en el fondo de pantalla, hay sorpresas. De amigos, amigas que pueden llegar a venir desde Buenos Aires, de otros lugares de la Argentina para disfrutar conmigo en el escenario. Y ni más ni menos que un lugar emblemático acá para la ciudad, que bueno, es el derby, así que súper contento, súper contento. Espero ir a la equipo activa que se venga para este estado. Te prometemos que vamos a estar ahí, por supuesto. Siempre es un gusto escucharte. Te hemos escuchado también hace muy poquito en el Festival de Peñas de Villa María. Tuvimos la posibilidad de conversar con vos, así que siempre es un gusto volvernos a encontrar. Así que ahí vamos a estar en el Teatro Gardi. Contale a la gente qué es lo que se va a estar presentando. Me decís sorpresas. Puede haber alguna sorpresa también por allí, pero contanos, a ver, algunas canciones. ¿Ya tenés armadito el espectáculo? ¿Falta algo todavía por definir? No falta nada, no falta nada. Ya está todo un poquito ahí encaminado, que es presentación del disco. Son 10 canciones que forman parte de este disco. Y algunas canciones que hemos cantado en el programa que de alguna manera fueron un puente hermoso con gente que nos estamos escribiendo. A veces nos mandan un mensaje así de otro lugar. Te digo, él es muy... A mí me llama mucho... Me choquea a veces pensar que hay alguien del otro lado que te dice presente virtualmente y que está escuchando, por ejemplo, hasta La Raíz. Una canción que es de la mexicana Natalia Lafurtade, que fue con eso que me presenté en las audiciones ciegas. Y bueno, Sole se da vuelta y después se da vuelta. Bueno, los jurados y me dejan ser parte del programa que, como vos decías, es un pujón muy, muy grande a todo esto y a compartirlo. Y lo de la sorpresa, hay cositas que no puedo contar, no puedo contar, pero sí son estos amigos y amigas que van a compartir conmigo canciones que quizás, bueno, no sean del disco, ¿viste? No sean del disco, pero son nacionales, de nuestra tierra, de Latinoamérica, canciones que también a nosotros nos margen mucho en nuestro territorio y vamos a compartirlas en un momento acústico, ¿viste? Bien. Así que... Santi, el disco ya está a la venta. Contanos un poquito cómo fue la preparación, la elección de las canciones, la tapa, la portada. ¿Cómo prepararon todo esto? Bueno, el disco... Gracias, Eli, por lo preguntar. Muchas gracias. Muy, muy linda pregunta. El disco ahí, ese es un primer single que filmamos acá en la ciudad, en Villa Nueva, yendo para Papaya, en las frutas de cosas, en los árboles, que se llama lo que siempre quisiste. Y ya está disponible en YouTube por ahora. Va a salir en Spotify libre. Hay algunas plataformas en que se puede comprar digitalmente, pero cualquier persona en la Argentina que quiera escucharlo puede buscar en YouTube, Santiago Fiore en YouTube o en Spotify, y va a aparecer el disco completo, ¿sí? Que ya está disponible, ¿sí? El disco ya está disponible. Pueden encontrar esas canciones buscando mi nombre. Di un montón de vueltas para explicarlo, pero básicamente es eso. Es eso, van a ver esa portada, que, bueno, esa portada la estuvimos buscando con un equipo de ahí que Mecha Miranda, de Chasco Ferrari, son acá villamarienses que trabajan, están trabajando en esa producción de buscar el norte de estas canciones, y habla mucho de Catadores de Estrellas, ese tema. Que, bueno, básicamente habla de... de por ahí dejar ir ciertas cosas, ¿no? Que nos duelen, que el humo de un mate haga olvidar lo que duele, que nada duele para siempre y nadie duele para siempre tampoco, así que con la simplicidad de tomar un mate y con el sol nos olvidemos de ciertas cosas. Esas son Catadores, Catadores de Estrellas, que también lo van a poder encontrar, y quizá esa es la canción del disco que está plasmando esa etapa, ¿no? Y te sentís identificado con esa canción porque me la nombraste y me la describiste tan lindo, digo, a lo mejor tiene algo que ver con tu vida. Mirá, esa canción no estaba pensada para ser parte del disco. Cuando estábamos hablando acá con Pablo Cordero, produciéndolo acá en Mi Villa María, en la Estudio de Dubrago, la descartamos con mucho tiempo, cuando elegimos las canciones que vayan, viste, yo le llevo canciones, vamos, volvemos, me dice, Santi, fíjate esto, le falta un escribillo, dices yo, viste, así, bueno, escribir, escribir y pensar, y esa canción estaba afuera y de casualidad, a último momento, incorporamos al disco. Sí, al final tuvo mucho que ver con no tener muchas pretensiones, viste, de la canción, la canción es lo que es, quedó ahí, con el escribillo fuerte que tiene, que narra distintas cosas en la tropa y aquí al final dice, vamos a caminar abajo del sol, que se haga callo esta canción, nada duele para siempre, nadie duele para siempre, no tiene que valer ya, lo soltemos, lo dejemos ir y bueno, eso es un poco de lo que, siento que hay otras canciones igual a él y que me gustaría que escuchen, para, porque quizá no una sola, viste, es parte de esa etapa, hay otras que estoy muy contento, que hay un artista invitado de la banda de Rayos Láser, que estuvo el otro día acá tocando Milla María, que es Tomás Ferrero, y Tommy se sumó a cantar una canción que se llama Voy a sospechar, así que tengo un invitado súper especial para mí en este disco, que bueno, es él, es él ni más ni menos que Tomás Ferrero, que es parte de la banda hermosa cordobesa que nació acá en Milla María, que tiene todo integrado en Milla María, que está súper, súper con una historia y con un camino hermoso que yo admiro mucho, así que tengo el placer de que Tommy también forme parte del disco de estas 10 naciones en una historia, pero bueno, es hermoso poder compartirlo. Claro que sí, bueno, me decías, Teatro Verde, decime fecha, decime bien el horario, ¿dónde se pueden conseguir las entradas? Por favor, queremos saber. Tenemos punto de venta en Teatro Verde, físico o virtual también se puede conseguir, virtualmente hay un pequeño recargo de 70 pesos, es una entrada quizá con un monto distinto a otro espectáculo para que pueda ser accesible para quien quiera venir, ¿sí? Y también en blog, punto de venta acá, en blog M, Mambiar y Roxy, son tres locales de ropa, ropa masculina, ropa juvenilas, pero bueno, si están tan lejos y quisieron reservar su entrada, por ejemplo, a la brevedad, pueden comprarlo por medio de una tarjeta de crédito débito a 600 pesos en la cuenta ahí del Teatro Verde que ingresa www.teatroverde.com Así, bueno, nueve y media del viernes va a estar ingresando son entradas generales, hay que venir por su entrada para conseguir el lugar, y sentarse a donde quieran, el teatro tiene dos pisos, así que se puede ir arriba y abajo como ustedes quieran, y bueno, van a encontrarse con un show que tiene ahí mucho trabajo, mucho amor, para que lo disfruten, esto para mí es algo súper desafiante, estoy lleno, lleno de expectativas, pero muy contento, muy ansioso para que llegue ya ese día, así que los y las espero por este lado por Villa María, sería un honorazo. Claro que sí, bueno, allí vamos a estar, la gente invitada, ya saben dónde pueden conseguir las entradas, en el Teatro Verde, también de manera virtual, así que todos invitados a compartir esta gran noche que vamos a vivir junto a Santiago Fury, su primer disco, nada más ni nada menos, decir el primer disco, bueno, es decir mucho ya hoy por hoy, por todo el trabajo que lleva y la dedicación que hay que darle a estos trabajos. Gracias Santi por haberte acercado hasta nosotros, por habernos dado a conocer esto tan lindo que te está pasando, así que felicitaciones y nos encontramos en Villa María, si Dios quiere. Bueno Eli, muchas gracias a hoy y a todo el equipo de Activa, ya de General Bessa por darme la posibilidad de contárselo a su gente, ¿no? Muchas gracias, estoy muy agradecido por eso y de acuerdo de que pasó todo esto que estamos en contacto, así que no estoy más que agradecido. Les voy a mandar esa entrada para que puedan venirse acá, por favor, vengan, así disfrutan y seguimos estando en contacto. Claro que sí. Les mando un gran abrazo, gracias. Muchas gracias Santiago. Bueno, lo decíamos, ¿no? Primer trabajo discográfico de Santiago Fury, todos invitados al Teatro Verdi para disfrutar de buena música, también de sorpresas, así que vamos a ver con qué se viene Santi Fury próximamente en Villa María, pero seguramente también lo vamos a poder disfrutar en otros lugares. Primer trabajo discográfico que presenta Santiago Fury. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!